señoras y señores hola hoy te recomendamos una forma más rápida en restaurar ipad sin itunes en primer lugar entrar a ipad en modo de recuperación selecciona la opción restaurar ipad haz clic en el botón restablecimiento de fábrica y espera 10 minutos iphone se restablece completo ahora puede activar ipad según tus preferencias esta forma es muy conveniente y rápida esta forma puede reparar la mayoría problemas de sistema ios y pados eso es todo por el vídeo de hoy espero que les pueda ser de ayuda hasta próximo ah